hola qué tal amigos pues como ya saben pues este canal se llama antigüedades y tesoros y pues hoy el tema no es detección de metales no es buscar moneditas hoy venimos aquí porque hay como un pequeño indicio de que pues algunas personas antes vivieron por aquí hace muchísimos años todo por esta parte pues la gente antes vivía y pues hay barro y pues hay alguna que otra obsidiana tallada y pues vamos a ver a ver si encontramos una figurita de de tepalcate o alguna alguna flecha de obsidiana algo así miren como yo les quería mostrar hay este hay muchos trozos de barro y pues también hay obsidiana tallada miren esta de aquí no es obsidiana obsidiana es otro tipo de piedra cristalizada bueno es cristal más bien pero volcánico pero es de otro tipo miren aquí encontré otro trozo de barro pues vamos a ver a ver qué encontramos por aquí vamos a andar mirando miren también no no tallaban este piedra obsidiana tampoco este también tallaban este otro tipo de piedra es piedra negra la ocupaban mayormente también para pues ésta la ocupaban para tallar sus lanzas sus lanzas o sus flechas hagan de cuenta que eran eran una herramienta para hacer más herramientas de obsidiana miren aquí hay otro trozo de barro como decía este es otro trozo de barro este tal vez tiene ahí marcado una pintura que le ponían antes para decorar sus sus herramientas digo sus sus trastes miren aquí hay un trocito de de obsidiana de obsidiana de obsidiana ahorita vamos vamos a ver vamos a ver a ver si si este encontramos una piedra tallada miren que hay otro trozo de obsidiana pues vamos a seguir explorando aquí aquí hay más barro miren vamos a continuar aquí viendo este pues como les decía o miren 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 lo que hay aquí aquí hay otro trozo de obsidiana miren aquí y otro oh miren es una lanza digo una flecha es una una piedra tallada una piedra tallada miren como le hacían el filo antes las tallaban con otras piedras con las que les dije hace rato y les hacían la forma la forma de de una flecha estas las ocupaban para cazar a los animales vamos a continuar mirando aquí vamos a continuar mirando aquí este lugar miren aquí hay otro te palcate aquí hay otra oh miren también también está tallada miren como es está bien bonita amigos miren como le hacían con qué paciencia las hacían porque les quedaban bien hechecitas las tallaban bien chingón a ver si aquí sale otra miren ah no esta no es pensé que si era pero no bueno vamos a seguir viendo aquí a ver si encontramos alguna otra flecha o una lancita de obsidiana creo que para acá ya no hay mucha obsidiana miren amigos aquí ya no salió otra también está un poco tallada pero se ve que era como de como de de un trozo que se le se le partió vamos a seguir mirando vamos a ver miren aquí hay otra oh también es un trozo de lanza digo de flecha miren como las tallaban y hay unas que son como transparentes bueno ya llevamos otro trozo de lanza amigos vamos a ver si nos sale otro por ahí aquí y donde está este captuzote bien grande miren miren amigos unas piedritas bien bien bonitas lo vamos a jugar vamos a jugar aquí vamos viendo que más hay aquí hay otra piedra pero creo que está no está tallada miren aquí hay otra tapalcate y miren 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 amigos también está tallada lo que no me gusta es que más bien lo que estoy dando como me cuenta es de que siempre se quebraban de lo que era la patita de donde las amarraban al palo para que para que fuera una flecha me estoy dando cuenta que siempre se quebraban de aquí yo creo que a la hora que caían no no aguantaba la presión si llegaban a caer en la tierra y pues si como las lanzaban muy fuerte porque pues los arcos pues era de forma de que se les enterraran a los a los animales para que se murieran y así poderles poder aprovechar su carne pero casi no yo creo yo creo que como eran como eran nómadas este pues yo creo que solo llegaban hacían unas cuantas herramientas para para ir y cazar más animales por eso les llamaron los nómadas más bien por eso porque pues era gente que todo el tiempo andaban miren esta parece que si también estuviera tallada pero está quebrada les digo como como eran nómadas miren 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 amigos es otra piedra tallada también tiene forma de flecha miren hasta tiene filo así ya nos damos cuenta de que pues no solo hacían flechas de obsidiana sino de piedra común así normal este como les lejía este por eso lo llamaron nómadas porque pues todo el tiempo andaban de un lugar a otro miren miren aquí hay otra piedra más grande igual está tallada miren cómo le daban la forma estas las ocupaban para rascar de hecho yo yo no sé su nombre original pero yo a estos los llamé rascadores porque yo me imagino que antes estos los ocupaban para para rascar así para limpiar las pieles de los animales para que pues se las pudieran poner porque igual no no había ropa otro hallazgo amigos amigos y amigas bueno creo que ya no hay más ya andamos por acá de este lado por ahí empezamos por ahí empezamos ya fuimos a dar todo por allá pues pues esto no no abarca mucho tramo porque como como les digo pues nomás llegaban hacían sus herramientas y se iban otra vez a cazar a otros lugares miren aquí hay más más obsidiana pero no está tallada miren amigos aquí hay otro miren 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 pero ya me di cuenta que que cada quien le daba la forma a como se le se le daba la la gana porque pues me supongo que esta era una flecha pero pues de otro tipo de flecha miren miren como está bien acabadita bien talladita amigos aquí ya se quebró un trozo pero miren wow como como les daban la forma tan tan bonita amigos bueno amigos creo que aquí terminó este recorrido ahorita vamos a a ver las las piezas que encontramos aquí bueno bueno amigos miren ya si ya clasifiqué las los pequeños hallazgos que obtuvimos este miren aquí puse las que ya estaban talladas y acá pues los trozos de barro que encontré algunos y pues algún trozo de obsidiana que igual en algún momento me supongo que ocuparon para para hacer estas otras miren en primer lugar pues está esta que está tallada pero es de otro tipo de piedra es piedra común de de esa miren luego está esta otra un rascador luego esta flecha miren esta otra que me gustó mucho de hecho creo que es la que más me gustó esta otra y esta de hecho esta también me gustó mucho y por último esta miren fue esta la que me gustó y fue esta otra la que también me gustó porque son las que están bien acabadas bueno todas estaban bien acabadas pero más bien las que están completas y no están quebradas y bueno ahí están las otras los trozos de barro y bueno amigos espero que les haya gustado este video les pido que se escriban a mi canal le den like al video y los invito a ver mis demás videos que he subido no son muchos pero pues los invito a que los vean y pues espero que les haya gustado y nos vemos para la próxima